Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lianis Stefani Llanos Pardo y en esta oportunidad les hablaré sobre el libro El Arte de No Amargarse la Vida. En este libro El Arte de No Amargarse la Vida, Rafael San Andreu nos habla sobre las claves del cambio psicológico y la transformación personal que debemos entender nosotros en nuestra vida. En esta oportunidad, él nos habla aquí sobre la terribilitis y la anestesistitis, cuyo la terribilitis es la madre y la anestesistitis es el padre de las enfermedades emocionales. Él nos dice que la terribilitis somos nosotros los que nos decimos a sí mismos ante todas las situaciones que es terrible, catastrófica, que todo lo que nos sucede en el día, si nos pasa algo, decimos ¡ay! ¡qué terrible lo que nos pasó! Entonces, eso hace que provoque un cambio en nuestras emociones, eso provoca miedo y angustia. Y en las anestesistitis, él nos explica que es el hecho de que nosotros decimos que todo el tiempo necesitamos algo en exceso, ¡ay! necesito comprarme esto, ¡ay! necesito comprarme lo otro, cuando en realidad no lo necesitamos y podemos vivir con lo que tenemos en el día. Este libro también no es el típico libro de autoayuda que leemos para sentirnos bien un rato. Este libro más bien es un libro que nos enseña que la vida no es de colores rosas ni que tenemos que ser optimistas al 100% ante todas las situaciones que se nos presenta. Más bien, este libro tiene el propósito de hacernos fuertes emocionalmente y yo creo en lo particular que cada persona debería de leerlo, para así tener en cuenta que la vida no es difícil como la pensamos y lo queremos ver. Y que todos podemos ser felices con mucho menos de lo que creemos que necesitamos porque la comodidad no es lo más importante. Y que hacemos que las quejas sean nuestro primer mecanismo de defensa y justificación, más que todo del por qué no podemos hacer las cosas y dejamos que nuestros pensamientos nos hagan cambiar nuestras emociones. Y así tengamos un mal día. Este libro nos dice también que cambiar es posible, aunque nos costará, pero que se puede lograr, que hay que transformarse en alguien positivo porque eso es esencial para disfrutar de la vida. Que no debemos tenerle miedo a nada porque en realidad no hay nada que temer. Rafael San Andreu también nos dice en este libro que la vida que distorsionamos, cómo vemos la vida, la realidad, sin darnos cuenta que nosotros es lo que nos creamos una mirada diferente a la realidad, basada en creencias, que nos imaginamos toda una película y todo nos da un malestar y eso es lo que nos da un malestar emocional. Y más bien la clave es controlar nuestros pensamientos porque las emociones que experimentamos nunca van a venir solas porque son producto de nuestros pensamientos. Este libro también nos enseña a que la vida hay que disfrutarla, hay que aprender a amar, a descubrir y que solo eso lo vamos a lograr cuando hayamos superado nuestros miedos y descubrimos y descubramos el arte de no amargarnos la vida y que nuestro destino es convertirnos en personas más fuertes y felices tanto emocionalmente como físicamente.